¿Cómo te sientes con el tema de tus hijos? A ver... Es evidentemente, hay un cansancio, estoy... Han pasado cuatro años. El Tribunal Constitucional ordenó al RENIEC la inscripción inmediata de los menores hijos de Ricardo Morán y reconocerse también su nacionalidad peruana. Cuatro años hemos tenido inscripción, apelación, tribunal superior, apelación a la Corte Suprema... Además, el colegiado declaró nulas las resoluciones regionales y registrales que declararon improcedentes las solicitudes de inscripción administrativa del nacimiento de los niños. En este caso, la regla de que solo la madre puede inscribir a su hijo con sus apellidos sin revelar la identidad del padre. El Tribunal no analizó las circunstancias del nacimiento de los niños, por el contrario, centró su análisis en la discriminación por razón de sexo en perjuicio de los varones, ya que en el artículo 21 del Código Civil permite a la madre inscribir a sus hijos con sus apellidos sin revelar el nombre del progenitor, pero no reconoce el mismo derecho al padre. Pero no reconoce el mismo derecho al padre. Ante la falta de reconocimiento legal del derecho del padre, el tribunal resolvió conforme a los principios de no discriminación contenidos en la Constitución y otros tratados internacionales a fin de lograr la igualdad de derechos entre varones y mujeres. La sentencia resalta que es de la mayor importancia que un niño conozca la identidad de ambos padres, sin embargo, no parece razonable bloquear la inscripción y el derecho al nombre o a la nacionalidad, teniendo en cuenta que la ley otorga a la madre ese derecho sin dar el nombre del padre y sin expresión de causa alguna. Además, el tribunal exhortó al Congreso de la República para que en el marco de sus atribuciones equipare el derecho de un padre a inscribir a sus hijos con sus apellidos sin develar el nombre de la madre, así como a establecer algún sistema o procedimiento para que cuando un niño con posterioridad a su inscripción desee conocer la identidad del otro progenitor pueda hacerlo a través de un registro reservado al que pueda tener acceso. Y es bonito sentir que hay mucha gente que nos escribe cosas bonitas y que nada, ¿no? Y que se centra en el tema. El tema no tiene que ver conmigo, tiene que básicamente ver con que hay dos niños de cuatro años que necesitan sus derechos. ¿Cómo vinieron al mundo de secundario? Aquí. Ricardo Morán reaccionó a la sentencia del Tribunal Constitucional colocando la frase Se hizo justicia. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de P. Pro por YouTube